¡Qué rica que es la salsa blanca! Muchas veces están haciendo un tratamiento para bajar de peso y dicen ¿Puedo agregar salsa blanca? Y sí podés agregar. Primero te voy a explicar cómo se hace la salsa tradicional y después la dietética. La salsa blanca dietética o bechamel se hace de esta manera. Se hace el rux, se mezcla la manteca con la harina o la maicena y después que vos disolvés bien la manteca con la harina o la maicena le vas agregando leche caliente y revolviendo constantemente con que la condimentás con sal, pimienta y nuez moscada. ¿Cuál es la salsa dietética? Bueno, es aquella que no se hace el rux con manteca. Se disuelve la maicena en leche fría, se revuelve y después la llevas a cocción. Una vez que está hecha, que se espesó la salsa, ahí condimentás recién. Este tipo de salsas las podés incluir como aderezos a algunas preparaciones pero considerá ser moderado en el consumo. Todo exceso es malo, pero darse el gusto para que cambie el sabor de la preparación es muy beneficioso para vos.